Con el estilo que lo caracteriza, el duro Liam Neeson sigue haciendo de las suyas, y esta vez nos trae venganza implacable. Aquí, un atracador de bancos se entrega a la policía para intentar rehacer su vida honradamente junto al amor de su vida. Lamentablemente, los federales que toman su caso son aún más corruptos que él, por lo que se verá obligado a utilizar todas sus habilidades de ex-marine para limpiar su nombre. Por su parte, el incansable Clint Eastwood vuelve a la pantalla grande con Cry Macho, donde interpreta a una ex estrella de rodeo y creador de caballos retirado, que acepta el encargo de un antiguo jefe traer a su hijo de vuelta a casa desde México para alejarlo de su madre alcohólica. Sin embargo, en este viaje, ambos se embarcarán en una inesperada y conmovedora aventura. Un nuevo y aterrador capítulo en el universo de Saw llega con Espiral. El juego del miedo continúa, donde un atrevido detective y su novato compañero se encargarán de investigar unos asesinatos que despiertan un recuerdo inquietante del terrible pasado vivido en la ciudad. ¿Habrán regresado el sádico asesino y su retorcida forma de hacer justicia? ¿Cuándo fue la última vez? Y una pareja iraní y su hija de un año vivirán una pesadilla en el Hotel Normandie, cuando quedan atrapados en esta edificación donde acontecen extraños fenómenos. Así, a lo largo de una noche que parece no tener fin, deberán enfrentarse a los secretos que se interponen entre ellos. Una película para ponerte los pelos de punta. Siguiendo con el terror, llega Escape Room 2, reto mortal. Cinta en la que seis personas se encuentran encerradas de manera inesperada en una serie de cuartos de escape, revelando aquello que tienen común para sobrevivir y descubriendo que todos ya habían jugado este juego con anterioridad. ¿Y qué esperas para conocer al nuevo superhéroe de Marvel, Shang-Chi? ¿Y vivir nuevas aventuras con el indomable Spirit? Hay tanto que ver en las salas, así que ¡vamos al cine!